Capricornio, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general. ¿Qué energía hay para ti en los siguientes días? Vale. Te siento tomando decisiones, Capricornio, sobre tu futuro, su futuro inmediato. ¿Ok? Porque aquí hay una situación a lo mejor que no ves clara, que dices, no me interesa, no me renta esto, no estoy sacando rentabilidad, no estoy sacando beneficio, ¿ok? Podría sacar más beneficio con esto. Eso puede ser algo laboral, algo que tú tengas ocupacional con tu trabajo, con tu empresa o lo que sea, ¿vale? Puede ser tanto los que estéis trabajando para una empresa como los que trabajéis para vosotros mismos. Te dicen, Capricornio, te vas a dar cuenta que hay otro camino dentro de tu misma área, dentro de tu mismo trabajo. No es que vayas a cambiar el trabajo, ¿no? Simplemente es la forma como lo haces, como lo ofreces o como te vendes. ¿Ok? Ahora mismo no sabes. Directamente es como que dices, bueno, es que no sé qué es lo que tengo que hacer. No te preocupes porque la energía que se mueve para ti en estos días es precisamente para eso, para abrirte los ojos, para enseñarte el camino correcto. Y tiene mucho que ver Júpiter en todo esto, ¿vale? De hecho, esta carta parece el planeta Júpiter aquí dibujado, ¿no? O sea, es como Júpiter te va a enseñar por qué tus caminos están bloqueados en ese aspecto o que tú lo sientes bloqueado en ese aspecto. Y es porque tienes que abrir los ojos y tienes que cambiar la forma de hacerlo o el trabajo en sí, como lo haces. Puedes hacerlo de una forma diferente que te va a rentabilizar muchísimo más, te va a dar más beneficio. No tiene por qué ser económico, ¿eh? Ojo. Porque puede ser que el problema sea que trabajas muchísimo, muchísimas horas, ¿vale? Para sacar una cantidad de dinero al mes. Bien, pero a lo mejor no te das cuenta que puedes hacerlo gastando menos energía, menos esfuerzo o trabajando menos horas. Así que no tiene por qué ser el beneficio en sí, en el dinero, sino en tu salud. Vamos a ver qué más. Capricornio. ¿Te cuesta tomar decisiones? Yo siento que sí. Perdón, voy a coger la carta que se ha caído al suelo. El 10 de oros. ¿Te cuesta tomar decisiones, Capricornio? Yo siento que sí, que te cuesta algo, ¿no? Pero una vez que las tomas, las tomas muy seguro de ti mismo. Vas a romper con aquello que te obstaculiza, que te detiene, que no te deja sacar ese beneficio. Y vas a abrir los ojos, vas a ver la claridad dentro de esta oscuridad que tienes ahora mismo, esta noche que tú tienes en tu mente, ¿vale? Y fíjate qué curioso que yo siento que inconscientemente tú lo sabes. Tú sabes cuál es el cambio. Tú sabes qué es el cambio que debes hacer, el movimiento que debes hacer en tu trabajo, en tu dinero, en tu energía. Lo sabes, el problema es que tal vez no lo tienes seguro si hacerlo. Porque tengas que dejar atrás algo y te sientas inseguro de dejarlo ahora mismo. Pero sabes perfectamente lo que tienes que hacer y cómo hacer. Solo tienes que confiar en ti. Tal vez lo que te falla es eso, esa confianza en ti. Vamos a ver qué más. Dos de espadas, la venda a los ojos. El dilema mental, ¿no? El dos de espadas también te refleja dos caminos. Los ojos los vas a abrir, claro que sí que los vas a abrir, fíjate. Y es que además el universo te está empujando a que los abras ya. O sea, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar en estos días es el propio universo, digamos el propio Júpiter, con sus movimientos planetarios, abriéndote los ojos, poniéndote las cosas delante, mascadas, más que mascadas para que tú las veas y digas, jolín, si es que lo tengo clarísimo ahora. Es que más claro no me lo pueden decir. No, más claro no te lo pueden decir. No te lo pueden mostrar. Ok, el ciclo ya termina, ¿vale? Ese ciclo de pobreza, ese ciclo de trabajar a desgana, trabajar sabiendo que no te renta, no te beneficia, eso ya termina. Es un nuevo ciclo que comienza en tu vida. Y el ciclo ha sido de mucha, mucha lucha. Yo siento con el haz de espadas como una lucha enorme que tú has tenido, pero eso ya se va, eso ya se marcha. O sea, estás entrando en ese nuevo ciclo. A muchos capricornios sí os siento cambiando de trabajo, ¿sabes? Yo siento como llevando adelante esa idea, ese sueño, esa vocación que tú siempre has tenido ahí, pero que nunca te has atrevido a dar el paso. Y ahora sí, te vas a atrever. ¿Por qué? Porque te lo van a poner clarísimo desde arriba. Justo por eso. Bien, vamos a ver qué más. ¿Qué han salido estas dos cartas? Mira, mira, mira. Es que más claro no te lo pueden decir. Esa venda en los ojos se cae. Se cae. Capricornio. Yo siento que más que una venda en los ojos era como una falta de aceptación tuya. Lo veo, lo veo claro, pero no quiero hacerlo. No me atrevo a hacerlo. Puede ser. Sí, tenías una especie de lucha interior contigo mismo. Pero también puede ser que la situación que tengáis, el bloqueo de desánimo, de desgala, de lucha, sea con alguien. Y en ese caso es, vale, sé que tengo que dejar a esa persona. Sé que no me siento bien con esa persona. Pero no quiero hacerle daño o no lo veo claro o lo que sea. Pero es como que tú mismo te repetías una y otra vez. Es que, pero es que, pues ese pero ya acaba. ¿Ok? Vale. Tienes muchas posibilidades. Yo lo veo más enfocado al trabajo. Pero bueno, puede ser que muchos lo tengáis con respecto a alguien. Pero yo lo veo más enfocado al trabajo. Tienes varias opciones. Fíjate que no es solo una, son varias. Yo es que siento que una vez que tú ya abres los ojos, es como que se te ponen varias posibilidades delante, ¿no? Y dices, ah, pues esto no lo sabía. No sabía yo que podía hacerlo de esta forma o de esta otra. Ahora sí lo vas a saber. Capri, como te digo, el karma o el universo te da fuerte en estos días, ¿vale? Para que des el paso ya. Porque hay algo que está ya haciéndose en tu vida como insostenible. Hay algo que se está haciendo evidente. O sea, es como que no quieres ver lo evidente. Pero lo evidente se hace más fuerte, toma más energía, más fuerza en estos días. Para que tú lo veas y decidas. Vamos a sacar la última cartita. Es un mensaje importante, será importante y último para ti. Os recuerdo que os estoy dejando debajo del título mi número de contacto por WhatsApp. Pues si alguien quiere una lectura directamente conmigo, escribidme. Debajo del título lo tenéis en la cajita de descripción. Clicáis en el título y aparece la descripción. Si ha caído esta carta, claro que sí, responde a la llamada. Si es que te está llamando el universo a gritos. Te está llamando, mira, porque no tiene teléfono el universo. Si no, te llamaría por línea telefónica. Te diría, Capri, ¿qué quieres que te diga más claro que el agua? Responde a la llamada, Capricornio. Que hay una llamada especial para ti. Que tu alma te está pidiendo a gritos que lo hagas, que lo hagas ya. Es un dilema. Tenemos muchas veces una lucha interior. Siempre que sabemos, tengo que hacerlo, pero no quiero. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Todos pasamos luchas interiores. Siempre, ¿no? Capricornio, que paséis muy buena semana. Nos vemos prontito. ¡Chao!